A tan solo 23 días para los comicios generales, miembros de la sociedad civil cuestionan a las autoridades de los órganos electorales por no realizar simulacros del proceso, con el fin de evitar algunas irregularidades que podrían oscurecer las elecciones. La ausencia de prioridad para realizar un simulacro tal como se planteó hace algunos meses preocupa a organismos de sociedad civil, debido a que la historia de las elecciones recientes, las irregularidades y fraudes han sido marcadas, y eso se pretendía evitarla. Insisto, esto es parte de los retrasos del cronograma electoral, creo que esto debe acelerarse de manera inmediata para que el Consejo Nacional Electoral dé la certidumbre de que el sistema de transmisión va a funcionar, que el lector biométrico va a funcionar y sobre todo que el proceso electoral va a tener mínimo el funcionamiento que el pueblo hondureño espera. Mil millones de lempiras invertidos no pueden quedarse en no funcionó, en hay fraude y vámonos a las que explica, es que nos preocupe que el pueblo hondureño sienta de que no estemos listos y sobre todo que no haya pruebas suficientes como para saber dónde falla el sistema y dónde no y se hagan las correcciones. En tal sentido, concejales del Consejo Nacional Electoral expresan que están a la espera de un equipo que servirá en zonas donde la cobertura es escasa, y luego de eso se hará un simulacro a mediados de noviembre. Para hacer transmisiones satelitales, para tener cobertura en aquellos municipios o comunidades donde no tenemos cobertura de internet, entonces vamos a suplirlo con esos equipos. Previendo con esto, tener ya listo todo para el 13 o 14 de noviembre, hacer un simulacro real desde todo el país para ver el comportamiento de cómo se desarrollarían las elecciones. Algunos critican el uso de los millones invertidos para este proceso ya que fuera distinto a los años 2013 y 2017. Era prioridad realizar este tipo de acciones, pero hasta el momento miles de tarjetas de identidad, así como falta de garantías, opacan lo que serían unas elecciones limpias y transparentes. Con imagen de Luis Cárcamo para Impacto BTV, les informó Pablo Martínez.